Buenos días, nuestro segundo día en Turquía. Salman de esta mujer atraído, está a la mudanza. A ver, hay que estar preparado para todo lo que esté por allí. El día está nublado, triste, gris. Se supone que nadie puede salir aquí en Turquía. Fin de semana vamos a ver Estambul como es sin gente. La ciudad fantasma. De momento solo hay abierto las tiendas de comida, porque se consideran imprescindibles. En turco se dice también Bakal. ¿En serio? Sí, Bakal. Y todos los supermercados. No sabemos si los restaurantes están abiertos, pero bueno, de momento esto es lo que vemos. Esta calle suele estar repleta de gente. Se denota que va a ser un día de zombies. ¿Sabes que me ha apellido Bakali? Yo también. ¡Oh! ¡Buen día! Sí. Bueno, pero como veis chicos, las tiendas de ropa, que no se consideran importantes ni imprescindibles, están cerradas. Así que de momento vamos a encontrar solo tiendas de alimentos, de farmacia, de... Vamos, lo imprescindible, digamos. Pero lo que es ropa y tal, no hay nada abierto. Pero mirad, ¿veis? Ahí hay otro buscar que está abierto. Y pobre ya, ya con mi equipaje. Yo no sé cómo me aguanta este hombre. Y nada, aquí estamos. Yendo hacia el coche que lo hemos aparcado. ¡Oh! ¡Qué cookie! Ahora vamos a ir al coche que lo tenemos aparcado a cinco minutos de aquí. ¡Es verdad! Yo también no me lo he puesto. No, como hay poca gente, pues... No, no, póntela. Bueno. Por cierto, no olvides hidratarte hoy. Y darle al like y suscribirte. La ciudad fantasma. Hola, ya. ¿Hay alguien aquí? ¿Estambul? ¿Eres tú? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Qué pasa? ¿Tú no estás confinado? ¿Quién? ¿Qué? ¡Uuu! ¿Están todos tenis delitos a salir? Oye, señor. A su casa, por favor. Está esto al final. Señor, dese prisa, por favor, que tenemos hambre. Voy, voy. Venga, mister. Y yo. Y yo. Tenemos hambre. ¿Metra presión, vale? A ver. Fabila, hombre. Vamos en el confinamiento, y yo. La policía, como nos pille y... Ah, no. Somos turistas. Los turistas ahora mismo tienen derechos para salir. ¡Yes! Uy, hola, queridos. ¿Qué tal estáis? Y estamos otros días más en Estambul. Estoy tan excited que no sé ya ni cómo hablar, se me está robando la lengua. Mirad qué mezquita tan bonita, qué mezquita tan espectacular. Me encanta. Hoy va a ser un reto, como bien os he mencionado antes con mi Asia, porque todo está relativamente cerrado, menos nuestras ganas de vivir. Uy, mirad de hecho dónde estamos, en el medio de una rotonda. Sí, literal, no hay nadie. O sea, hay controles de policías por todas partes, la gente no sale, los coches, bueno, todos aparcados en su sitio. No hemos encontrado ni una sola plaza de parking, porque no se mueve nadie. Pero bueno, lo importante es que para los turistas no hay restricciones, así que en Honduras ya tendremos toda la ciudad para nosotros. Vamos a ir a conocer los sitios más inéditos e inhóspitos de Estambul. Así que vamos al día, que esto me da mucha alegría. Primer reto, desayunar, a ver dónde encontramos, ¿no? Sí. Lo esencial sí que está funcionando, como lo que es trabajo, obras, chofer. Nos encontramos ante una ciudad fantasma. Pocos pueden descifrar el misterio de por qué las personas se han ocultado en sus domicilios. Desde aquí, chicos, se coge un barco para ir a la otra parte de Estambul, que es la parte europea. Ahora mismo nos encontramos en la parte asiática. Esto es un puerto. Ahora vamos a bajar para echarle un vistazo y enseñaros lo bonito y precioso que es todo. A pesar de que está todo vacío y es un día así como tristón y gris, os va a gustar, os va a encantar. Bien, pues aquí estamos al lado del puerto y estamos en busca y captura de un buen desayuno. Vamos a ir a ver qué nos depara el día de hoy, así que chicos, acompáñanos. ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien allí? ¿Hay alguien ahí? No, venga. ¿Dónde está? ¿Quién? El desayuno. Tenemos un hambre. ¡Hay gente! ¿Hay alguien ahí? Se cuenta que tiene COVID. Los humanos en la calle. En peligro de extinción. Solo taxis, solo... Imaginaros el día que haya realmente un apocalipsis o una guerra de verdad y que tengamos que estar en casa y que todo esto esté así. ¿Te imaginas? Sí. Tengo hambre. Mucha hambre. Pero a la vez, no sé, yo por lo menos me siento como afortunado. Sí, afortunado. Afortunado porque esto es una experiencia genial. ¡Qué malo, afortunado! ¡Vamos, vamos! ¡Mirad qué bonito! ¡Oh! ¡Mirad qué bonito! ¡Mirad qué bonito! ¡Mirad qué bonito! ¡Lira! ¡Mirad qué bonito! ¡Sí hombre! ¡Mirad qué bonito! ¡Contrabajar algo pulmónial. Hay reto del barato ¿Llado? ¡Mана! Hola! ¿Tiene una balama donde gané una camisa? ¿Tiene una camisa de boks? ¿Tiene una camisa de peryola? ¿Tiene una balama que aqui tiene una camisa? ¿Tiene una camisa de una camisa de boks? ¿Tiene una balama de 10 horas? Es riqueza ¿Ya? ¿Tiene una balama de sus córdices? ¡Tiene una balama! Es que no hay ninguna diferencia. Pero no, 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 no. No, 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 no. Sí, 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 sí. Lori, ya me hacía hamburguesas. Queremos desayuno. A mí me apetece algo salado y hay una hamburguesería ahí. Pero ella quiere algo dulce. Quiero con ajo. Con ajo, perdón. Ajo, ya comemos ahora con ajo, pero en dos horas comemos algo... ¿Yo, Dixie, no? Sí. Me da sale. Ay, toma, tienen salep. Qué rico. ¿Qué es? Horta. Tiene el cuchillo, ¿dónde está el cuchillo? ¿Dónde está el cuchillo? ¿Dónde está el cuchillo? ¿Dónde está el cuchillo? Sí. ¿Dónde está el cuchillo? ¿Dónde está el cuchillo? Está todo cerrado, hemos entrado. Mira, mira, está todo vacío, pero tienen para servir. Les he dicho que si se puede comer dentro, me han dicho no. Imposible solo para llevar. O sea, mirad cómo tienen toda la cinta. Está prohibido comer. Pero bueno, es de los pocos sitios que están abiertos, porque toda la calle está cerrada. Menos esto. Mira, nos ha dicho que podemos quedarnos. Sí, venga, vamos. ¿Nos dejan quedarnos al final? Tengo un hambre. Venga. ¿Qué vamos a comer hoy? Conace. Borek. Te he pedido Borek. Y Conace, por favor. Conace. ¿Te acuerdas cuando nos hemos pesado antes de viajar? Sí, que pesaba 56 kilos. No, pesaba 60. Gorda. Gorda. Y vas a volver con 70. Ay, ¿qué más? Nos pedí vacaciones. Vacaciones. De vacaciones. Corre, corre. Corre. Tiene también una levilla de rojo lecho. Qué fuerte. Venga, una levilla y ya está. Vamos a jugar seguro hoy. Porque cuenazo que traile. Pero es solo un trocito. Lo queremos mucho. Sí. Te juro que traile. Te vas a empachar muy rápido. Eso. Esto ya lo conoce, eh. Que sí. En serio. Estás comiendo con los ojos ahora, eh. Te crees que te vas a comer todo, pero no. Lo haré. Problemas de mascarilla. Sensaciones. Mucha hambre. Muchísima hambre. Nos hemos despertado también tarde. No hemos comido. Todavía son... Estamos con mucha hambre. ¿Y tú? Me despeinan la barba. Me despeinan la barba. Bueno, que al final no nos dejan quedarnos. Que solo nos han ofrecido la silla para sentarnos a esperar. Nos hemos motivado, pero... Habrá que comer fuera. Sí. Fue bonito mientras duró. No, herman. Bueno, el dueño majísimo nos está siguiendo en Instagram. Ha enseñado también su cuenta. Se llama Nooman. Es el dueño de este restaurante. La verdad es que tiene muy buena pinta y tampoco es muy caro. Y... Nada. Estamos aquí hablando. Nos está contando cómo está la situación porque está muy mala. Y... Nada. A disfrutar. No más. ¿Cómo? Vamos a zampar. Venga. Nos vemos en cero coma. Gordo. Aquel zampaboyos... Luego dice que la gorda soy yo. No me aguanto. ¡Eh! Hemos dicho que nos vemos. Mirad qué preciosidad de mezquita. Es una de las mezquitas más modernas que haya podido ver en toda mi vida. Masha'Allah. Tiene un estilo súper bonés. Nos flipan los detalles. Es de color turquesa. No sé si os aprecia muy bien en el vídeo. Pero es de color turquesa. Mirad la entrada. Por ahí va. Viajeo. Pero el problema es que está cerrada. No podemos entrar. Por dentro es una pasada. Pero no podemos entrar. Tenemos que dejarlo para la próxima vez. Pero es muy bonita. Mirad. Ahí está. La entrada. Y aquí está. Aquí está. Aquí el de seguridad. Nos tenemos que sentar ahí en las escaleras y apreciarla. Qué bonita es. Es preciosa. Es preciosa. Es preciosa. Es preciosa. Bueno, os lo hechivo porque estoy escuchando a ella y quiero contároslo. Pero esto es una universidad, se supone. Una universidad y una mezquita. Masha'Allah. Maverg. Uff. Qué bonita. Cuatro. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, el panorama que tenemos Son las 6 y media Queremos cenar Y el centro comercial está cerrado No hay nada abierto No hay nada Nos dijeron que cerraban Después de las 5 Hasta las gasolineras la mitad de las gasolineras están cerradas No solo a las 5 Creo que lleva todo el dia cerrados esto Está desolado Mira, en la carretera Hay gente Osea, nadie está en la calle caminando ya solo hay coches gente volviendo de trabajar y es muy triste. Nos hemos recorrido ya 20 kilómetros de Estambul, ya estamos saliendo porque nos vamos a otro sitio. Pero es que está todo cerrado. Ahora mismo no sabemos qué hacer porque tenemos que cenar y al mismo tiempo tenemos que buscar un baño urgente. No hay nada de baños públicos. Tiene que ser el centro comercial y están las calles vacías, las tiendas cerradas. Encima tenemos que buscar en el map, si en el map sale que todo está abierto, como si nada. Exacto, no figura porque normalmente sí que están abiertos los niveles de semana, pero como esta norma es temporal y van a cerrar todo hasta nueva orden, ¿no? Así que nada, momento... ¡Diaaa! Situación de la hostia. Pues nada chicos, no hemos encontrado ningún restaurante, pero hemos encontrado gasolineras. Nos hemos quedado sin cena, ¡Diaaa! Estamos muertos de hambre. Pero bueno, ahora ya vamos a finalizar nuestro día en Estambul porque nos vamos a ir a otra ciudad. Mañana vais a ver el próximo vídeo, vamos a ir a una ciudad que está a 7 horas de aquí. Así que Iajea va a ponerse en marcha ahora. Y nada chicos, os deseamos una preciosa noche, que descanséis y no os olvidéis ¿De qué, Iajea? De darle like, suscribiros, comentar y seguirnos en Instagram y por favor dejadme a mí que todavía tengo menos seguidores que ella, joder. ¡Hasta pronto! Si te ha gustado este vídeo, aquí te dejo el último que he subido. No olvides darle a subscribe y a la campanita para no perderte ningún vídeo de Oh My Heaven. Próximamente, más vídeos de motivación semanales. ¡Hasta pronto!